Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero contarles, bueno muchos decían que esta es la parte 3 de lo que les estoy contando sobre mi embarazo, pero en realidad considero que esta es la parte en donde ya estoy embarazada y les voy a indicar los ecos. Podría ser una parte 3 y podría ser, pero bueno, la verdad no sé todavía cómo poner el título a este video, tal vez les ponga el primer eco del bebé o algo así. Pero bueno, como les estaba contando, existen muchísimas preguntas al respecto de este tema de que si el implante me causó esto y muchas cosas más. Hay muchas mujeres que tienen muchísimas preguntas sobre el proceso porque hay mujeres que no han podido igual tener hijos y van muchos, muchos años en el proceso. Así que comenten en la cajita de comentarios si ustedes quieren que les haga un en vivo con el doctor contestándoles todas sus dudas, porque yo prácticamente no soy experta en el tema. De hecho, sé lo que me tocó a mí vivir, pero a muchos de ustedes tienen otras circunstancias, otra vida y otros sucesos que les pasó. Así que comenten en la cajita de comentarios si quieren que hable con el doctor un poco de esto y ustedes le pregunten en ese momento lo que quieran saber. Y bueno chicos, llegó el primer día que el doctor me dijo que necesita hacerme el eco para esto y yo les conté que me había hecho pruebas de progesterona y algo así, en donde indicaban que está positivo pero con niveles muy bajos. Entonces como que el doctor no tenía mucha esperanza de que se haya implantado o no sé, ¿no? Y pues no sabíamos qué nos podía decir el doctor, así que fuimos muy nerviosos del primer día de la cita médica en donde tenía que hacerme el primer eco. Y pues, pero miren ustedes mismos cómo sucedió, qué pasó y lo emocionante de ese momento. Chicos, acabo de salir de donde el doctor, ahí está el marquito. ¿Ustedes qué creen por nuestro rostro? Bueno, por el mío ya me delaté. El marquito no, el marquito creo que no. Como les he dicho, no sé si esto lo vaya a subir algún día, pero quería grabarles como un look todo lo que sucede y quería contarles que estoy de cinco semanas y un día y aquí está... Bueno, sí, miren esa manchita. Sí, miren esa manchita. Bueno, acá está mejor la manchita en el segundo, miren. Ahí está. Y son cinco semanas y un día, el hija, ¿no? Exactamente. Así que a esos chicos yo les sigo contando cómo sigue este proceso, todo. Todo lo demás. Estoy emocionada, así que ya les sigo contando. Nos vemos en un próximo clip, ¿no es cierto? Igual te doy las fotos. Y pues bueno, chicos, como ustedes vieron, el doctor me dijo que vamos a buscarle, como que no estaba ahí o algo así. Entonces yo ya había averiguado en Google sobre qué puede estar sucediendo y eso, porque las personas somos algo así. Y bueno, yo soy así, como que me gusta investigar antes de, y a veces no siempre es eso lo certero, ¿no? Y pues averigüé, podría ser que se pudo haber ido a las trompas, o se pudo haber movido, o estaba en un mal lugar, o así, ¿no? Al final el doctor me hizo el eco y se pudo ver exactamente dónde está. Era una cosita, o sea, en el útero, y era como un puntito ahí, estaba implantado. Y pues la verdad tenía que igual esperar, me llamó a los 15 días para ver qué sucedía. Entonces, como les digo, otra vez Google, y pues decía que puede ser que solo esté el saco embrionario, pero no haya el bebé, el embrión y eso. Entonces, uno se ponía a pensar muchas cosas y así, ¿no? Pasaba muy nerviosa ese tiempo porque no se sabía qué iba a pasar. Y bueno, llegó el eco a la segunda ocasión, que ya pasaron los 15 días. Yo creo que aquí ya tenía unas 6 o 8 semanas, la verdad no recuerdo exactamente cuándo fue el segundo eco, en qué semana fue, pero a ella me llamó y se le pudo ver como un frijolito y que le latía el corazón. Pero le latía el corazón, o sea, yo cuando me hizo ver en el eco, se veía una cosa que se movía así dentro del pecho, algo así del frijolito que se veía. Y había sido el corazón, me dice, ¿sí nota lo que se mueve? Y le digo, sí, que, o sea, yo no sabía, ¿no? Que le digo que es un brazo y me dice, no, es del corazón del bebé y yo. Y de ahí te quedas en show, vienen muchos sentimientos encontrados y no sé, no sé, te quedas como que, ¡ah! Ahí está el útero, ¿no es cierto? Este es el útero, el fondo del útero y ahí se veía el saco prestacional. Me voy a acercar un poquito, me voy a acercar un poquito, adentro del saco prestacional ya se ve el saco vitelino, que es este ángulo, y junto al saco vitelino ya se ve el embrión. Y miren ahí, fíjense ahí, vean, ¿qué está ahí? ¿Se está moviendo? Está latiendo ya, miren, 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 miren la punta, en la punta de donde señaló. Una cosa chiquitiquita, pero ya está, de nuevo, hoy no le vamos a escuchar, ¿sí? No quiero hacerle, siempre el topo es lo más fuerte, nos desesperamos, pero ya se le ve el latido. A ver, ahí está el saco vitelino, junto a él, vamos a sacarme un poquito, ahí, 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 ¿dónde se ve mejor? Ahí, junto al saco vitelino. Está el embrión, vean, este chiquitino que está aquí. Y a pesar, chicos, de que estaba embarazada, estaba confirmado que está embarazada, que está un bebé ahí desarrollándose, y todo el embrión, tenía que esperar a las 12 semanas, porque el doctor me dijo que no podemos cantar victoria hasta que tenga las 12 semanas de embarazo, así que tenía que esperar, para esto yo debía seguir tomando los medicamentos, como la progesterone, el estradiol, el antiplaguer, el ácido fólico y cosas así. Todos estos medicamentos son recetados por el doctor. Yo leí en uno de los comentarios que me decía, y no te da miedo tomar tanto medicamento, de hecho, si no tomo este medicamento, se me podía caer el bebé, porque, como ustedes saben, fue por inseminación in vitro, y entonces era un proceso diferente, totalmente diferente, el cual yo tampoco sabía, pero si yo no tomo el medicamento que me daban, pudo haberse caído el bebé. Así que yo seguía tomando hasta los dos meses. Yo no tuve nada de estragos, sí pasaba dopada, o sea, completamente dormida casi la mayoría del tiempo. No me acordaba lo que sucedía en ese tiempo, igual cuando tomaba el medicamento, pasaba una hora, y yo ya empezaba a sentir así, que el marco tenía que sostenerme, o traerme ya a la cama, pero ya en modo súper mareada y chumada, y dormía tres, cuatro horas, depende, pero pasaba con malestar, yo pensaba que era el medicamento, porque tomaba algunos medicamentos cada seis horas, otros cada doce, y así, ¿no? El único malestar que sentía en esos dos meses es que mi barriga nunca más volvió a ser así, como que, a pesar que el bebé era algo chiquitito, chiquitito, mi barriga siempre pasó súper inflamada, así que nunca más me volví a poner pantalones apretados, porque me dolía, entonces yo desde los dos meses ya tenía líqueras maternales, donde eso esté flojito, y que no me apriete nada ahí, porque me dolía, en serio me dolía. Hubo un par de ocasiones que sangré un poco, se lo comunicó al doctor, revisó, dijo, sí, hay un poco de desgarre, desprendimiento aquí, pero veamos que vaya evolucionando, y que no suceda nada, no podía hacer esfuerzo, caminar mucho, y un montón de cosas más que no podía excederme ni hacer. Hasta cuando cumplí los tres meses, que son las doce semanas, y el doctor empieza a reducirme la dosis de los medicamentos, ya no pasaba tanto tiempo dormida, los medicamentos empiezan a bajar, porque prácticamente estaba ya implantado y estábamos ya en otra etapa del embarazo, pero aún así seguía tomando medicamento, y ahí es cuando empecé a sentir ya vómito, yo vomitaba, ascos, mareos. Semana 10, y está bien mal. Está dando miedo y se robó la bella. No, en verdad está muy mal, pero queríamos recordar cómo está. Ahora estamos yendo a comprar una ensalada de frutas sin crema y sal, que le da ganas de eso. Yo comía y vomitaba, pero no tanto como en el embarazo de mi primera hija. En el embarazo de mi primera hija fue completamente diferente, y todo el embarazo no pude comer nada, nada, nada. Todo lo que comía, vomitaba, todo lo que comía, vomitaba, y no toleraba nada mi estómago, así que yo me flaqueé muchísimo, muchísimo en el embarazo de mi primera hija. Aparte que yo era delgada, en ese tiempo ahí estaba mal delgada, parecía que tengo problemas alimenticios o algo así, pero era por el problema del embarazo. Entonces, en esta ocasión no fue así. Comencé a vomitar, pero ya no era como que todo lo que comía, sino cada cierto tiempo, de repente, o lo que me dio asco, lo que me hizo mal o así. Pero la verdad, la pasé muchísimo mejor en este embarazo que en el anterior. Siguieron pasando las semanas, nosotros estábamos contentos, felices, y con la incertidumbre de que qué pueda pasar, a pesar que ya pasamos las 12 semanas de embarazo, que era como que lo para asegurar y poder cantar victoria, como dijo el doctor. Pero igual, a este tiempo yo ya les avisé en Instagram y en Facebook que estaba embarazada. Y también le hicieron un eco, una prueba se podría llamar, donde tenían que medirle el fémur, la cadera, la columna, verle su cabeza, a ver si tiene alguna deformación, tal vez si tiene algún síndrome. Y la verdad, a las 13 semanas pasó todo súper bien, no tenía ningún problema, ni nada por el estilo. Voy a ver la barriguita, vamos a ver. Mírala ahí, como se mueve. Vele, papá, se retuerce jugando, ve. Listo, ve. Mírala. Mírala. Miren este guapo hermoso, ve. ¿Ves? Sí. Maravilla, papá, te felicito, mamá. A esto yo a la Camilita le avisé porque ella me veía mal, me veía mareada, vomitando con asco, entonces yo le avisé antes de cumplir las 12 semanas, avisándole que puede pasar algo hasta que cumpla las 12 semanas, entonces ella se enteró mucho tiempo antes, pero siempre tenía que... tienes que cumplir las 12 semanas, tienes que cumplir las 12 semanas. Cuando se enteró, creo que él se le cogió como que en shock, la forma de reaccionar de ella es así tal cual como lo hace en el video que les voy a indicar, pero ella está muy feliz, contenta, ahora es como que todo el tiempo... ¿Cómo está bebé? ¿Cómo está bebé? Todo el tiempo me está tocando la barriguita y... ¿Cómo está bebé? Alto. ¿Bebé está bien? Bebé, ¿cómo estás? Te voy a escuchar y todo el tiempo... No, 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 no. Oye, no, 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 no. Tengo que llegar a una foto ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, este es donde saben estar los bebés. Mira que está aquí. ¿Qué pasa? No puede ser, papá. ¿Qué quiere decir? ¡Ah, sí! Sí, esto es donde están los bebés y aquí hay un puntito ¿Mi bebé? Esto es donde... Esto es mi... ¿Qué quiere decir? El bebé aún ha pasado el tiempo que debe pasar ¿Qué quiere decir? O sea... ¿Tiene un bebé de tamaño? No, más grandes las Queridos Mira, escúchame ¡Pantéñame el bebé! ¡Tal vez! Exacto, muy bien ¡Tal vez! Así que... Así que sí, pasan las siete semanas en la democracia Tranquilos nosotros Como les digo ahí en el video no sabía si lo iba a subir o no pero quería compartirles en esta ocasión porque como les dije nadie sabía lo que iba a pasar y les seguiré contando chicos como es el proceso lo que sucede lo que me pasa y recuerden chicos si ustedes quieren saber saber algo tienen alguna duda quieren saber un poco más del tema o si tienen ustedes una... otra dificultad o otra... pregunta que quieran hacerle no olviden dejarme en la cajita de comentarios si quieren que haga un en vivo con el doctor y si quieren preguntas para mí igual déjenme en la cajita de comentarios que yo les estaré contestando a su debido tiempo y nos vemos en el siguiente video muchísimas gracias chicos por ser parte de esto y pues... ¡Chao! Chau!